Juan Carlos es el director de Estrategia de Producto Europa Occidental División Advertising Juan Carlos es el director general de METUSTE, una agencia de paquete digital y miembro del consejo académico de The Valley, The Valley School y lo que tengo que hacer ahora es presentar a mis compañeros más que de mesa de sillas que son por un lado, empezando por la señorita Fátima Fares, que es la directora web de la opinión de Málaga y opinión de Granada ¿Qué tal Fátima? Presento también a Fernando Llorente, quiero decir a Jalíria Sosa, es que es igual que Fernando Llorente que es el responsable de clavo de innovación de Badajoz en Pesas y a mi derecha está Juan Pedro Cabrera, que es gerente de The Valley Digital School ¿Qué tal Juan Pedro? Pues bien, ahora me toca a mí lanzar una pregunta al ponente, pero lo que voy a hacer es preguntaros a vosotros sobre qué tipo de pregunta queréis que os haga, que le haga Entonces voy a hacer dos temas, levantáis la mano a ver quién quiere que le pregunte sobre uno u otro Vamos a empezar, ¿quién quiere que le haga una pregunta relacionada con Xbox, con la consola? Nadie, entonces la otra es mi pregunta La otra pregunta es relacionada con Bing, con el buscador y todos los que trabajamos en el mundo del marketing digital estamos siempre buscando alternativas al negocio de las industrias ¿Qué estrategia de producto o qué innovaciones cercanas o lejanas nos puedes contar si es posible sobre Bing? ¿Y su posible desarrollo? Bueno, pues a ver, yo otra pregunta es que yo tengo mucha razón aparte porque Bing es uno de los productos que llevo, llevaba a España en el mundo europeo Efectivamente, yo trabajé en el mundo de los buscadores en el mundo europeo Pero bueno, Bing, esencialmente la carrera en el mundo de los buscadores en el mundo de los buscadores es algo que es brutal En España está en el mundo, en el mundo de los buscadores, en el mundo de los buscadores pero también sobre todo en los Estados Unidos es donde se está produciendo las principales innovaciones en los tres años en los Estados Unidos ha estado creciendo en cuotas de mercado prácticamente ha detectado la cuota de mercado en los últimos tres años como es el segundo buscador con tecnología de búsqueda estamos en el 28% de Estados Unidos en el mundo de los buscadores es la red, las botas de mercado, etc. obviamente lo que se ha contratado son botas de mercado en Estados Unidos Bing como tal, el programa 5% Bing más otros sites como ya utilizan utilizan nuestra tecnología de búsqueda está en el buscador que está produciendo en Estados Unidos en España con distintas, en España es muy predominante Bing se configura, se reflexiona, no tanto como un buscador si están los inicios realmente a lo que no son los buscadores pero yo creo que como compañía también estamos orgullosos de haber desarrollado y haber innovado en el mundo de los buscadores en los últimos años de manera que incluso yo creo que algunos de los desarrollos que han hecho Google en los últimos años, todo en el de Fontaine también un poco a raíz de los desarrollos Bing se configura no como una herramienta que te da en la en sí mismo sino como una herramienta que lo que permite a los usuarios conseguir acercarlo o sea, pensamos para que te permita a los cuales hacer algo un buscador a buscar, pues sí, va a un buscador que quiere acercarlo todos pensamos que se están produciendo en este sentido, no es sacramente para las personas conseguir completar la tecnología que no se oye nada ¿Y no se oye desde hace mucho o solo la última frase? ¡No! 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 Así es que no se oye nada Se estaba diciendo, bueno, lo que se anuncian lo que voy a ver es por un lado, como se conectan con la explicación de la página en tres columnas por un lado, los enlaces más tradicionales por otro lado, a la izquierda, aquellos enlaces, por decirlo de alguna manera relacionados y que te permite retinar la búsqueda pero por otro lado, lo más importante, la novedad más importante es cómo te permite también relacionar esas búsquedas que tú estás haciendo con las búsquedas que están haciendo tus amigos pues que puedes conectar al propio buscador Facebook, Twitter, Windows Live, etc. por lo cual, como respuesta, diría que creo que el core del SERS, que es la revánsula de lo que es el buscador estamos a un nivel de racismo en España, de hecho, yo veo las pruebas de transparencia y estamos a un nivel excelente y realmente todos los apoyos van conectados cada vez más a aportar algo más al presupuesto y nada más que le permita completar tareas y hemos tenido muchos desacoyos a lo largo de los últimos meses que hemos tenido Fantástico. Muchas gracias. Seguro que tienes alguna pregunta para Juan Carlos. Juan Javier, adelante. Bueno, buenos días a todos. Evidentemente por mi... donde trabajo me he surgido varias preguntas, ¿no? En mi de la presentación. Ha estado hablando de tendencias, de tendencias que todos estamos al día hoy como las redes sociales, los dispositivos, el cable opening y yo, según me vas diciendo, cada una de ellas, yo aclaro, detrás de Juan Carlos, todas ellas en la parte de conectividad móvil. Yo creo que he estado hablando de la zona, ¿no? Digo, ¿cómo no hemos marcado ahí nada? Somos grupos que trabajamos juntos mucho en el cloud y... Entonces, mi pregunta era, ¿qué papel ves tú, bueno, relevante al mundo de las comunicaciones y mágiles de las comunicaciones móviles en todo el mundo este de ahí que estamos hablando en el marketing, en las web, en las redes sociales, en el marketing? No te voy a preguntar, ¿qué sería de lo que hacen las comunicaciones móviles, sino cuál es el papel, no? ¿Cuál es parte de las tecnologías móviles? O sea, de las comunicaciones móviles. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. De hecho, yo creo que ya las tecnologías móviles lo que hacen posible es realmente esa capacidad de que un usuario, realmente independientemente en donde esté, y a través de qué dispositivo esté, su información, su conectividad, eso vaya siempre, vaya siempre con él. El crecimiento de estas capacidades es absolutamente sencillo. Yo creo que hoy me han dado el hecho de que el crecimiento mayor de esta industria, va ligado a las tecnologías, a las tecnologías móviles. ¿No sabía si era yo el de ruido o no? Es que me he subido el trozo para que se le hiciera. No, no, pero es nada, todo controlado. Muchas gracias, Javier. ¿Fátima? Buenos días. Yo me ha parecido bastante interesante. Yo creo que estamos todos al, estamos informados de las entidades de esto. No creo que ya lo tenemos hoy en día, pero hay una cosa que también viene ahora, que es el tema de la asesoría civil, de las televisiones y demás. Pues, yo sí quería preguntarte, ¿qué es para hacer esto? Sí, y esto es de hecho, por qué me lo van a hacer una cosa para todo el tema de esto, un poco suporte, por lo que yo supongo que ya existen, las entidades de la asesoría, y la posibilidad ya de continuar, ¿qué tipo de adaptación, estrategia, cómo se plantean? Porque no, 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 no. Sí, bueno, creo que ha trabajado mucho en este ámbito, porque los medios han ajustado a otros elementos, pero también tenemos un ejemplo de, tenemos un ejemplo de XBOX. XBOX, que en lo que es el término de una videoconsola, realmente es mucho más que una videoconsola. De hecho, el acuerdo de la red, que tenemos un telecomunicante, incluso con la altruz, eso es el tema. XBOX para nosotros es la televisión conectada, porque una consola de XBOX está conectada a internet, a través de XBOX, ahora mismo, tú puedes conectarte a Televisión Española, a Canal Plus, y tienes todas las aplicaciones y navegas perfectamente como sea. Puedes escoger, y tenemos una película, absolutamente todo. Imagino, hay un equipo desde un imagino a través de XBOX, o XBOX con televisión, y esa, de alguna manera, es desde el punto de vista del consumidor final, como estamos trabajando. Y si ves XBOX, XBOX ahora mismo, hay consolas conectadas en España, estamos hablando en torno a 600.000, hay en torno a 600.000 hogares, o una consola. Hay 1.100.000 hogares con XBOX en España. De ellos, unas 600.000 están conectadas, ahora mismo a internet, estamos hablando de 600.000 hogares, ahora mismo tienen acceso a televisión española, a la imagen, a la televisión, a una televisión conectada, o una Smart TV, con la ventaja de que, te permite hacer estas cosas, que el software se conecta a través de internet, o sea, digamos que se baja, eso automáticamente la persona, y cada vez más vas a estar viendo nuevas posibilidades, nuevas aplicaciones, en lo que es la televisión, que es la televisión, y con la oportunidad más como digo, de interactuar con la televisión, con la televisión, hablando del orden de XBO, o por el sexo. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque me preguntaba más, pues hay un ámbito más profesional que el del juego, hemos estado hablando de muchas tecnologías, hemos estado hablando de cloud, de geolocalización, hemos estado hablando de... Hay una gran distorsión de tecnologías, a mí lo que me gustaría saber, de la estrategia de Microsoft, si la tiene, de cómo se va a integrar, es decir, si realmente, por ejemplo, el sector social media, va a llegar a estar dentro del core, del núcleo de la empresa, dentro del ADP, es decir, si el Microsoft está trabajando en toda esta línea. Sí, de hecho, de hecho, que sí, claramente, no sé si había visto la última versión de Office, de 2010, que realmente está conectado a todas estas áreas. El Office sí, quiero ir a... Es decir, que sí, efectivamente, luego, en Microsoft, yo he venido a... he venido a contar cómo esos múltiples puntos de entrada para los negocios de la empresa, que muchas veces, las maderas, en su idea, están tan desconexos en el nombre sí, como las infraestructuras de Microsoft, lo que pretenden es realmente integrado. Entonces, pues, a través de todo lo que es el poder, hoy en día, te permite ir construyendo capas sucesivas desde un CRM, que te permita tratar todos nosotros a cualquier otro, a cualquier otro ejemplo, si tú quieres que te permita, construir dos proyectos, y crear, de todo, una nueva idea pública, y ayudar a los que se pasan. Y la estrategia, es cierto, que esto no es como un pacto, un pacto, porque, obviamente, lo que requieren, y la realidad, estos proyectos, son proyectos que dan valor para las distintas, para las distintas, compañías, una institución prácticamente, es decir, hablamos, por ejemplo, de un banco, hablamos, lógicamente, con todo tipo de empresas, hay informaciones que son mucho más sensibles que otras, las infraestructuras, y, pues, en particular, de nuestras redes partes, generamos esas, esas capacidades. y, pues, Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Si os parece, os brindamos la oportunidad de preguntar, ahí tenemos, una pregunta, y ahí, un segundo, por favor, para que... Bueno, no se escucha, ¿no? Si no, pues nada, para adelante. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación a Bing, Bing versus Google, ¿no? Bueno, en la anterior mesa, hemos estado hablando de SEO. Me gustaría saber... Deseo. Me gustaría que nos diera, un poco, las claves, de la visibilidad, en Bing. De... Estamos hablando, no ha hablado antes de... Se ha hablado del algoritmo de Google. Bing tiene otro algoritmo. Entiendo. Eh... Bueno, a ver si, si nos puede decir más o menos... Bueno, la verdad es que no podría entrar, como decía antes, no soy técnico, exactamente, en hablar del algoritmo, etcétera. Yo creo que las técnicas, por ejemplo, de la manera de SEO, son muy... pueden ser muy similares, lógicamente, a lo que... a lo que es Google, es verdad, que... que... hay otros... otros elementos, en concreto, que están incluidos en los dos cabores, por ejemplo, para que tengas una idea, desde el punto de vista... desde el punto de vista... de... de SEO, fíjate, primero lo que son las técnicas, y los criterios, son... son... son muy similares, en el estado de SEO, que es... que es... que es distinto, donde... los criterios de Google, a la hora de definir cuál es el primer enlace, tal, pues... más o menos... son... sobre todo, el nuestro es más... más... más sencillo. También es verdad que, por ejemplo, en España, nosotros no comercializamos directamente nuestro buscador, lo que haremos en el futuro, a través de nuestras tecnologías, sino que lo hace realmente... realmente Yahoo. entonces, la tecnología de Yahoo, es la que modifica el buscador. Pero, la verdad es que no te puedo hablar técnicamente, si no, no, pero sí te digo, todas las diferencias, por lo tanto, con respecto a Google, es... todo el tema de... si quieres buscar tiempo real, eh... relacionado a lo que están buscando, eh... tus... tus... tus amigos, tus compañeros, como si sabéis también, que nosotros... tenemos un... eh... un partner, con Facebook también, eh... muy estrecho, por lo cual, con lo que hablamos mucho con Facebook, que todo lo que es la mejora, eh... eh... la mejora del buscador, también con Twitter, pero bueno, especialmente, eh... desde hace mucho tiempo, 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 desde hace mucho tiempo. Yo tengo una pregunta relacionada con Facebook, pero bueno, antes... eh... 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 una vez, en el segundo, y... me alegra mucho, porque va un poco en relación a... a... a la relación Microsoft Google, eh... que decía algo, eh... recientemente, la de Unión Europea, también con la teoría del mundo, como... como... me sale en competencia, eh... decía, y yo también lo creo, que Google tiene mucho los resultados de la fúsqueda, especialmente cuando son sus competidores. de hecho, hay... varias empresas, que están en la web, con el tipo de Amazon, que quieren mandar a Google, y si mal no recuerdo, eh... Chiao, en referencia a Microsoft, está tomando ese premio, en verdad, Google, que tiene mucha información previa, para que Chiao no le parezca, valezca lo último en la Google. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer es, ¿cómo cree usted que van a resolver eso? Si se puede llegar a resolver, si es como una cuestión de directivo, claro, entre ellos, el tema de los políticos, que la venga, es considerable, es un mal atraso. Yo creo que ese es un tema, en el que, francamente, eh... no puedo tratar, efectivamente, ya no puedo opinar, sobre... eh... este tipo de... este tipo de... esta parte, ¿no? A parte, por experiencia propia, esta parte de la compañía, es un tema muy... y... yo creo que, lo que hay que hacer es, tratar de entrar en el juego, a los usuarios, eh... encontrar la información, y... y... que todo el mundo, con unas reglas del juego, eh... en todo, y... por lo demás, yo creo que son las habilidades comunitarias que tendrán que decidir, que tendrán que hacerse, que tendrán que hacerse, por lo tanto, un poco... un poco... un poco... un poco... ¿Hay otra pregunta para ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Macías, de Martina, con un poco... y antes he comentado, que la publicidad, se está gestionando ahí, en España, a través de Yahoo, yo llevo utilizándola dos años, no me gustaría saber, si... si tenéis previsión, de... Gracias. ¿Quieres saber si tenéis previsión, de... de traer lo que es el centro, del... acceder a... a espalda? Porque la verdad es que... está bien el de Yahoo, pero se queda muy gordito, con... Sí. Sí. Vamos a ver. Eh... La publicidad comercializa, es exclusivamente, los... eh... enlaces, patrocinados dentro del buscador. Nosotros, Microsoft Advertising, comercializa, el resto de las propiedades, eh... eh... de los medios Microsoft, que... tienes desde el principal portal de MSN, MSN, que es Hotmail, y... todos los... MSN directamente, todos los elementos que... que... eh... de la red, eh... eh... de medios de... de... de Microsoft. Sí, sí hay planes, eh... lógicamente, de Trader Center, que ahora mismo, hay varias fases por un lado, ahora mismo, el buscador, Bing está en beta, eh... o sea, no es la versión definitiva de Bing en... en España, que de hecho, la relevancia, hay muchos elementos que... 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 donde tiene que estar, por lo cual, estamos... estamos contentos, hay otra serie de funcionalidades, que vamos a lanzar en... en Bing, y se podrá dar los próximos meses, y Bing saldrá de beta. Bueno, Bing tendrá su... y no será... y no será... y no será en... y no será en su tiempo, y lo mismo, con la gente primero, saldrá... saldrá de beta, y luego, se lanzará... por lo cual, yo espero que... no demasiado... no demasiado lejano, todo una cosa concreta, pero desde luego, a lo largo, de aquí a un año, Bing, o sea, la gente debería... en España, y otros países... y otros países... y otros países europeos... Antes has comentado... la... la cuota de mercado... en España, ¿tenéis alguna opción? ¿La cuota de mercado... el buscador? Sí. ¿Puedo decir, te compro el segundo? En España, en obviamente, a España... Estamos hablando de... una cuota de mercado... una cuota de mercado mayor... desde hace mucho tiempo y nosotros estamos ahí muy motivados para crecer y llegar a la llave de su cuota de mercado pero luego no nos damos convencidos y nos lo daríamos convencidos Bueno, nosotros votamos por la publicidad nosotros estamos votando por la publicidad del BIC no sé que hablo de largo recorrido pero bueno, si se está diciendo de... Ahí nos toca, porque la cuestión es que la cuota de mercado primero es un hace poco el presidente de la división online de Microsoft Chilu decía que la cuota de mercado por decir de alguna manera era un... es una... muy buena que es un lag indicando que quiere decir que tú estás lanzando y de hecho lo decía la semana pasada cuando se lanzaban las novedades en Estados Unidos como he dicho el poder cuando haces una búsqueda también que están buscando tus amigos con respecto a esto hasta que eso se traduzca en una mejora o no de cuota de mercado va a pasar un quino y entonces la cuota de mercado siempre hay que verla un poco en perspectiva luego está siendo la cuota de mercado en un mes completo por lo cual pero bueno ahí estaremos nosotros el buscador es una parte sencilla lógicamente de nuestro ecosistema nosotros queremos digamos la industria la industria de la tecnología es un ecosistema todo está realmente está todo conectado y el buscador es una parte sencilla muy bien muchas gracias hay alguna pregunta más de Julio bueno yo tenía yo tenía una relacionada también con Facebook no para hablar de los subvenidas de tres días que quizá no sea el foro ni el interlocutor no sobre que aquí está en cierta relación con Facebook la pregunta es más allá si no la la pregunta es si en algún momento hay algún plan o se ha planteado alguna relación estratégica pues para integrar por ejemplo a lo que hemos pensado muchos Bing como buscador dentro de Facebook o algo similar dado que es una una estrecha relación bueno de hecho de hecho si existe en Estados Unidos se ha llegado a la forma demostrador que hemos hablado en el que es de Europa pero la realidad es que las dinámicas siempre son Estados Unidos y el resto del mundo sufiere pues yo entiendo que sí lo hará y lo hará y lo hará pero tampoco te puedo conectar conectar demasiado ni tampoco pues te puedo responder muy bien si no tenemos alguna pregunta más del público o de la mesa pues podemos dar oportunidad a la sesión muchísimas gracias Juan Carlos muchísimas gracias Javier Fátima Juan Pedro y muchas gracias a todos y seguimos en Dever muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!